Muchos papi consigo, quiero tu mami Hola Eh, que paso nota bro Que sos pa' Nuni Es más una canción, pana Bueno, tirate pa' mi chante Nuni I'll be right there Let the 24-7 music You down now Let me decirte Oye, nuni Nunca en mi vida habrá otra como tú El mismo Nuni Believe me Mi corazón palpita Only for you Come on me, mami Yo tengo a salvo Tu corazón Come on, sir, baby Que se la quino vive Only for you Es casi como un sueño Realmente bello Saber que cada día amanezco With you Sentir tu cute cabello Y tus ojos un desgrillo Que me hace suspirar You're the only for you Mi único amor eres tú Mi amor Mi sol Mi único amor eres tú El único forever Mi amor Mi sol Mi único amor eres tú You down now Mi amor Mi amor Mi sol Mi único amor eres tú Mi amor Mi sol Mi sol Tú sabes, baby Tú sabes que logro Mi oscuridad La realidad es coña No me descone No me No me Mi amor, mi sol, mi único amor eres tú Mi amor, mi sol, mi único amor eres tú Mi amor, mi sol, mi único amor eres tú Mi amor, mi sol Oye mami en vida real, contigo yo quisiera navegar Agarrarte la mano, decirte al oído que tú eres mi superstar Contigo yo quiero caminar, echarte los cuentos en la noche cuando tú te duermas Arropado y acurrucado, mami escuchando esta pena Tú, mi amor, mi sol, mi único amor eres tú En el diafragma, causando el palma, mi amor, mi sol, mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Mi amor, mi sol You down now, Mr. Noda Nuni Fácil Los creadores del movimiento urbano 507, 50Y Sencillo Sacando el flow De los cibeles 4.40 You don't know You soy Tú